Ella, parece de revisto de novela, me pone loco cada vez que llega Y si algún día ella se me acercara, en el oído le dijera Oh mame, que rico huele tu pelo a mí, me gustaría envolverlo así Ponerte frente al espejo, amarrarte con mi pañuelo Oh mame, yo te la pongo si sé que sí, contigo no tengo miedo a morir Y si me elevas al cielo, yo te arrastro pa' mi infierno Tú me pones loco cuando cruzas, me prendes la mentalidad intrusa Tu cintura me sube a la noche, imagino mi boca mordiendo tu blusa Tú gritándome que te lo pongas y te lo hundas, que no hay otro como yo Que en la cama te saque el espíritu de vagamunda, baby Anota mi cel cuando tú quieras me llama Si tú tienes tu novio dile que somos pana Que yo hago lo que sea por tenerte en mi cama Quiero escucharte gritándonos diciendo que me amas Anota mi cel cuando tú quieras me llama Si tú tienes tu novio dile que somos pana Que yo hago lo que sea por tenerte en mi cama Quiero escucharte gritándonos diciendo que me amas Oh mame, que rico huele tu pelo a mí, me gustaría envolverlo así Ponerte frente al espejo Amarrarte con mi pañuelo Oh mami Yo te la pongo si sé que sí Contigo no tengo miedo a morir Y si me elevas al cielo Y te arrastro pa' mi infierno Oh mami Oh mami Si tú supieras que anoche soñé Que en mi cama te encontré Tocándote y pidiéndome sexo Que cuando encima de ti me lancé Te lo hice una y otra vez Y tú me la dabas con cada beso Que en el cuello yo te daba Y mientras más te daba Más tú me apretabas Tú me pedías que no pararas Y que si fuera un sueño Que no despertara Moldías la sábana y gritabas Que yo era tu fiera Que te devorara Que nadie como yo a ti te lo hacía Y que tú te venías Mirándome a la cara Oh mami Lo rico vale tu pelo a mí Me gustaría envolverlo así Ponerte frente al espejo Amarrarte con mi pañuelo Oh mami Yo te la pongo si sé que sí Contigo no tengo miedo a morir Y si me elevas al cielo Y te arrastro pa' mi infierno Ella parece de revisto de novela Me pone loco cada vez que llega Y si algún día ella se me acercara En el oído le dijera Ey Desde redes para el mundo Damas y caballeros Yo soy Héctor Lalei La calidad se impone Respeten Héctor Lalei Bassbreaker Tommy Anabial Puma Ya, yao Chiquilín Bambalís Ey yo McLean Chiquilín Bambalís Ábrador JúThis Auto Teat Teat